Entonces tú dónde vas a dejar a tu hija, pero son cosas que no le preguntan a los hombres. Si llegas a ser mamá, entonces estás siendo cómplice del patriarcado, que estás siendo víctima del patriarcado. Se habla por las madres y son las últimas que escuchan. Hay una persona más explotada que el proletario y es la esposa del proletario. ¿Qué es ser joven para ser mamá o qué es ser joven para tomar algunas decisiones? Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y el día de hoy estoy con Anita Cristancho. Seguramente la recordarán por algunos videos en TikTok, porque ella también hace parte del movimiento feminista, pero además hay algo que nos une mucho y los tiene así como más en común, y es que ella también es mamá. Por favor, un aplauso y ahora, preséntate un poco tú. Tú, soy activista feminista, también no es una isla de maternidad, como estabas diciendo. Soy emprendedora también, trabajo como maquilladora, modelo, de hecho hago de todo así como tú también. No, pero ella sí es la modelo, y así unos cosplay. Ah, sí, también hago cosplay. Ah, síganme ahí. Ah, es verdad. ¿Cómo son tus redes para que te sigan de una vez? En todas mis redes, algo como Anicrista. No, Anticrista, Anicrista. En la cuenta de cosplay sí es diferente, le puse Anicristal. Mira, me parece increíble todo lo que haces, pero sobre todo porque también hay algo que me gusta mucho, y es que tú eres muy fuerte en tus comentarios, o sea, como que tienes un criterio bien chévere, y quisiera que iniciáramos por ahí. Ambas, pues somos mamás, y tenemos como una opinión al respecto de la maternidad y demás, sobre todo como en el feminismo. Entonces te la voy a mandar así, ¡boom! Cuéntanos, ¿tú qué opinión tienes acerca de la maternidad y el feminismo? Porque hay mucha gente que cree que por ser feminista no puedes, pues, maternar, o incluso porque estás a favor del aborto no puedes ser mamá. Sí, eso es un error común que no solamente tienen las personas llamadas pro vida, hay feministas que también lo piensan, que es como que si llegas a ser mamá, entonces estás siendo cómplice del patriarcado, que estás siendo víctima del patriarcado, y pues también hay que dejar de infantilizar a las mujeres en general, quitarles como esa agencia de esa toma de decisión, porque pues cuando hablamos nosotras de embarazos deseados, no solamente que tú lo hayas planeado por un montón de años, por un montón de meses, y lo tuviste, o sea, embarazo deseado, es en el momento en el que tú decides, así haya sido o no planeado, tú decides ser o no ser madre, y proseguir con ese embarazo, es un error muy común que tienen como estos dos bandos, por así decirlo. ¿Y alguna vez te ha pasado algo así? O sea, como una anécdota. De esas contradicciones, pues sobre todo en comentarios sobre el activismo que yo hago en redes, como es que usted aborta y así quedará embarazada, y es como, no, de hecho soy mamá, y de hecho decidí tenerlo, seguir con mi embarazo, y yo lo decidí, independiente de las circunstancias, lo que sea, es válido hacer una retrospectiva y una crítica de cómo es que las mujeres llegamos a decidir ser madres, pero pues tampoco quitándole como el poder de hablar por ellas mismas, por nosotras mismas, a las madres, porque muchas veces como que en el feminismo se habla, y eso en estas causas sociales se habla por las madres, y son las últimas que escuchan, no sé si a ti te ha pasado. Sí, a veces. Que, por ejemplo, a veces tú ves en el activismo pro vida, que en donde todo el mundo está hablando son hombres o mujeres que ni siquiera tienen hijos, en el feminismo también, que muchas veces instrumentalizan a las madres, a las infancias, para decir como, no, es que las mujeres tienen hijos por esto, y las estadísticas, y pues las madres somos más que estadísticas, y nuestras crías, porque así les digo con cariño, nuestras crías también son más que una estadística, son seres humanos, somos seres humanos con conciencia propia, que también tenemos derecho a hablar por nosotros, y nosotras. Y bueno, los otros. ¿Sí ves? Por eso la tenía que traer aquí a la canal, porque tienes una forma de contar las cosas, de hablar súper bonita, y eres muy dispuesta al diálogo, incluso con personas que piensen totalmente diferente a ti, que de hecho también por eso tienes varias como videos virales. Pero hay algo que quisiera como irnos más para atrás. ¿En qué momento tú decidiste volverte feminista, o llamarte, autoyamarte, así como activista del feminismo, y eso cómo llegó a tu vida? Yo tuve como siempre cierta conciencia de muchas causas, era muy sensible ante estas situaciones, no sé, como que también tus propias experiencias personales te hacen reflexionar y decir, oiga, yo en el pasado criticaba esto y ahora yo lo estoy viviendo, y es muy diferente criticar y decir, ay, yo haría esto, si a mí me pasara esto, lo que sea, pero cuando a ti te pasa, pues es una realidad que te golpea la cara muy distinta. Como por ejemplo, no sé, cuando las chicas... Una cosa, una cosa. Sí, ajá, cuando muchas veces las chicas, no sé, volviendo al tema de la maternidad, muchas chicas son como, yo no le daría pecho a mi hijo, y lo tienen, y ahí sí, mejor dicho, hasta los dos años, hasta cuando quieran. O las chicas que dicen como, no, yo solo le daría pecho, pero resulta que su realidad es que le toca trabajar un montón, entonces le toca darle leche de fórmula y cosas así, o le toca darle un tetero con la leche, con su propia leche materna. A veces hablamos desde una perspectiva que no contemplamos, por así decirlo, porque cada una vive diferentes contextos, entonces mi contexto en algún momento era como decir, me pasa esto, yo haría esto, pero me pasó, y fui como esa estrellada en el momento en el que yo me quedé absolutamente sola, y empecé a conocer el feminismo, y era eso de orgullo, así como que tú empiezas a leer, empiezas a escuchar los argumentos, que me pasó también con el tema de ser pro decisión y todo eso, porque yo antes como que no estaba muy de acuerdo con todo eso, y no era en mal plan, no era porque odiara a las mujeres, no era porque las quisiera obligar a parir, sino porque yo tenía una concepción muy diferente, entonces acercarme al feminismo fue de la forma un poquito creo que más cruda, porque también el orgullo era como que, bueno, si tienen razón, pero pues tal y tal cosa, ya ni tenía sentido lo que yo refutaba, y me di cuenta que de nada me servía estarme refutando a mí misma, cuando eso en realidad le estaba salvando la vida a muchas mujeres, o sea, algo que digo es como, me voy a contradecir hoy, porque las mujeres son las que se salvan a sí mismas, y el feminismo a muchas de estas les da las herramientas para poder salir de, a veces de estas historias trágicas en las que están, y que aparte le ponen nombre, Sí, le ponen un nombre, se dejan de culpar, porque muchas veces nos culpamos, porque no tenemos una explicación de, ¿por qué me siento mal por esto? ¿Esto es violencia? ¿Qué es esto? ¿Por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué me estoy sintiendo afectada? Muchas veces las amas de casa, las esposas, las novias, viven algún tipo de violencia, de abuso, y no lo reconocen porque es por parte de su parejo, Y aparte, ¿por qué se ha normalizado también? O sea, lo vemos tanto en otras familias, en nuestra familia o en televisión, que creemos es que así tiene que ser, pero yo me siento mal, no, pero es que así tiene que ser, lo que tú dices, uno llega al feminismo, empieza a escuchar, a leer, ¡ay, esto que yo estoy sintiendo tiene un nombre! Esto que yo estoy viviendo se llama así, o lo que me hicieron se llama así, o ya sé qué hacer, legalmente incluso, cuando me pase algo. Exacto, o sea, y no tienes que ser necesariamente feminista para poder comulgar con estas ideas y con estas herramientas que te da el feminismo, porque pues la idea no es como que obligar a hacer a todas las mujeres feministas, y es como que cada una decide qué quiere ser, como Barbie, cada una lo decide, y es muy válido tener críticas a un movimiento social, que pues se fue hecho, pues justamente por seres humanos, ¿no? Creo que cada razón por la que una mujer se pueda acercar al feminismo es como súper válida, desde, no sé, porque la crianza, porque su abuelita era feminista, la mamá también, y qué lindo que fuera así, que las mujeres nos acercáramos al feminismo, no por un dolor, por una experiencia traumática, sino por la mera curiosidad, por la herencia cultural y como intelectual, que esto puede transmitirse en generaciones. Yo tengo conocidas que son feministas, porque simplemente en su familia habían feministas, y eso me parece súper lindo. Pues de hecho, hablando de la herencia, en mi caso, pues no fue así, soy la primera, y la que ha mostrado como muchos comportamientos que habíamos normalizado, muchas cosas que tal vez no estaban tan chéveres, pero que yo las conocí ya muy tarde, entre comillas nunca es tarde, pero pues mi abuelo ya tenía 90 años, entonces ya un abuelo de 90 años, uno no le va a decir, lleve la losa a la cocina, ¿cierto? Pues hay cosas de cosas. Yo fui la primera que empezó a tener este conocimiento, y empezó a informarse, y lo estoy pasando ahora, a mi hija. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es eso, o cómo se haría una crianza feminista? Se me ha preguntado bastante interesante, y creo que tú también te lo preguntas todo el tiempo, porque como que no es tan fácil de responderla, porque igual, antes que ser feministas, pues somos mujeres, somos seres humanas, socializadas con una feminidad, que a veces nos puede chocar con lo que hemos desaprendido y vuelto a aprender. Yo intento que, por ejemplo, mi hija que ya está pasando a la preadolescencia, sea muy consciente desde muy pequeña que existen ciertas violencias que puede vivir. Obviamente no se las digo de forma literal. Tenemos que también proteger su inocencia y su crecimiento sano. Y tampoco le he dicho a ella, como tú tienes que ser feminista, eso es algo que ella decide, imagino que también te pasa, eso es algo como la religión y todo eso. Paréntesis acá. Uno de los choques así que tuve con el papá de mi hija cuando estaba embarazada, y que igual era un miedo tonto, porque eso es solamente hablarlo y ya está, él dijo, es que, ¿y si tú la adoctrinas? Y yo, adoctrinar, qué palabra tan espantosa. Sí. Y aparte, adoctrinar la gente, por ejemplo, en la religión. En la religión. Que desde que son bebés te están bautizando y tú ni siquiera tenías. Desde la alimentación, de hecho. O sea, el bebé no es coja. Le dan Coca-Cola. Ajá. A los niños, chiquitos. O sea, estamos hablando de un niño de un año, dos años, que les están dando gaseosas. Por favor, si es una persona que hace eso, revalúa ese azúcar. No te juzgamos, pero siempre hay formas de revaluar lo que hacemos. Hay muchas cosas con las que yo no estoy tan de acuerdo y que yo siento que hacen mucho más daño a un cuerpo. O por lo menos, eso que tú hablas de la inocencia, ¿no? Y pues no, yo no obviamente no iba a adoctrinar a nadie porque esto no es un adoctrinamiento, simplemente muchas personas lo pueden ver como una ideología o como una forma de vivir. Creo que es mucho más el tener herramientas para sobrevivir a este mundo. Exacto. Y bueno, continúa. Entonces sí, como que no vas a obligarle a ella a que sea feminista. Sí, lo que siento es como que más que todo es que le cultivo su pensamiento crítico. Siento que es lo que más podríamos hacer en ese sentido por nuestras hijas alimentar su pensamiento crítico para que ellas mismas decían qué quieren para sí mismas, para aprender a socializar con las demás personas. y obviamente le doy herramientas que yo ya vine a aprender de adulta pero que uno dice, no sé si te ha pasado que uno se pone a, se devuelve al pasado y uno dice ojalá yo hubiera sabido tantas cosas y no hubiera vivido tantas violencias, tantas agresiones. Hasta ahora, después de adultas, que medio las estoy empezando a sanar porque me di cuenta que no era mi culpa, que no es que una niña esté provocando a un tipo para que te manose en la calle porque son cosas que me pasaron a mí, que seguramente te pasaron a ti, a la mayoría de mujeres nos ha pasado. Mujeres privilegiadas, no privilegiadas, eso es algo que a todas nos une, como ese acoso que nos deja marcadas para toda la vida. Entonces, criar niñas dentro de una sociedad como tan misógina y machista que aunque uno cree que está cambiando puede también ser un sesgo porque es más bien como tu círculo que es un espacio medianamente seguro pero tú vas a la realidad y no es tan así. Las cosas han mejorado, han ido mejorando, no podemos negarlo pero al mismo tiempo mientras van mejorando otras cosas van empeorando horrible y es como que una preocupación. Supongo que la mayoría de madres es qué futuro le va a esperar a nuestros pequeños y pequeñas. Ahora nos ponemos a llorar si nos ponemos sensibles. Oye, pero sabes que es muy bonito lo que dijiste como hay cosas que aprendiste de adulta. Por ejemplo, no fue mi culpa, yo no provoque a nadie y también que nosotros no nos queremos victimizar ni nada por el estilo pero sí fuimos víctimas en muchas cosas. Por ejemplo, víctimas de manipulación. Consciente o inconscientemente hubo manipulación en parejas o lo que hayamos vivido en la cotidianidad de nuestra casa. Como usted no puede salir vestida así. Son muchas cosas que ahora grandes como tú lo dices es cuando lo venimos a entender y que es lo que le queremos como llevar a nuestras hijas. Algo que también me parece clave es la educación sexual y la educación sexual va más allá de una infección de transmisión y también un embarazo no deseado sino también el consentimiento. ¿Qué piensas tú sobre el tema de la educación sexual? Algo que dijiste muy chévere y es que le vas dando la información de acuerdo a su edad. Eso me ha parecido súper chévere. Sí. Sí, tú lo dijiste mucho mejor porque a veces me cuesta expresarme. Pero sí. De acuerdo a su edad uno va... Pues también las herramientas las herramientas que uno tiene a la mano. Por eso es que a veces quería hacer una pequeña acotación y es que el feminismo a mí también me ha ayudado a sanar la relación que yo tenía con mi propia mamá. Porque a veces uno juzga mucho de por qué hizo esto, por qué hizo lo otro. Y uno guarda a veces cierta rabia que a veces explota cuando hay alguna discusión que sale a flor de piel y que todavía te duele porque esa niña que llevas adentro aún llora por esas cosas. Entonces el feminismo me hizo dar cuenta que mi mamá trabajó con lo que tenía a la mano. Y yo siento que a veces nosotras nos damos muy duro. Supongo que a ti también te pasará como que, no sé, a veces te reflejas en otras mamás y es como porque yo no soy así, porque yo no puedo ser así. ¿Por qué no puedes ser así? Porque pues es tu propio contexto. Tu contexto no es el mismo de Pepita, de Sultanita, es tu contexto de vida, lo que tú también viviste, también tu posición socioeconómica. A veces ser mamá, tener una crianza respetuosa, tener una maternidad sana, también a veces es un privilegio y es muy triste que sea un privilegio. Entonces, con las herramientas que he logrado adquirir es que a los niños y niñas y a las infancias en general hay que educarlos desde muy bebés, desde muy bebés con el tema sexual, cómo explicarles las partes de su cuerpo, cómo funciona su cuerpo, que si esto pasa, eso es normal, que si sienten placer porque se están tocando, no sé, se tocó la pierna y se siente rico, eso es normal. Porque es que cuando tú no le hablas de estos temas, ellos empiezan a buscarlos de otras formas, se empiezan a experimentar de otras formas con sus primitos, con hermanos mayores, en internet. Entonces, entre más normalicemos cómo es su cuerpo, lo que sienten con su cuerpo, pues claramente les estamos dando herramientas para que se protejan y para que lo del tema del consentimiento empiecen a tener una noción de qué es eso. Me parece súper lindo ahorita que sacan, antes las canciones infantiles eran Arrascolecho me quiero casar con una señorita de la capital que se va a coser. Fomentando violencia, estereotipos y todo eso, pues qué bueno, eso era lo que se veía en esa época, no podemos pues venir a hacer críticas anacrónicas, pero pues es válido igual para el contexto en el que vivimos actualmente, pues empezar a corregir estos mensajes que se les daba a los niños y a las niñas. Y que lo que tú dijiste de a tu hija, por ejemplo, la educas mucho con un análisis crítico, entonces cuando escuchas esas canciones, porque pues no es como que podamos taparlo de los oídos o algo así, o cuando vea películas de la princesita, de Disney, de lo que sea, como que hay un criterio, oye, esto no está tan chévere, porque la ves así está dormida. Ajá. Ejemplos. sí, por ejemplo, mucha gente que le encanta ser fan de las noticias falsas y, ah, es que quieres cancelar, ¿no? O sea, ser crítico de algo no es cancelar. A mí hay cosas que me encantan que yo las veo hoy con las gafas moradas y es como, eso está re machista, eso está re violento, pero pues me sigue gustando, pero pues ya tengo la noción y tengo la crítica, entonces ahí ya podemos hacer contenido que sea un poco más enriquecedor, pero pues también que sea simplemente para pasar el rato y ya. Enseñarle a los niños a separar como la ficción de la realidad, eso me parece súper importante y, por ejemplo, cuando les enseñamos a cultivar el pensamiento crítico a las infancias, ellas mismas empiezan a decirnos a nosotros qué está bien y qué está mal. A mí me encanta, por ejemplo, estamos viendo algo, un programa o estamos, no sé, socializando con él, me dice, mi hija se me acerca muy simulada, eso que dijo, estuvo muy machista, ¿cierto? Y yo sé, eso que esa persona dijo es racista, yo, exacto, entonces me siento como súper orgullosa porque ella ya misma va reconociendo esas cosas, pues lastimosamente a las infancias en general, no solo hablando de las niñas, porque los niños también pueden llegar a sufrir varios tipos de violencias, incluida la sexual, entonces es muy triste que toque darles desde muy niños herramientas para que se protejan, pero pues es la realidad que nos tocó vivir. Sí, hay muchas situaciones que no quisiéramos que vivieran ninguna persona, pero precisamente cuando enseñamos sobre educación sexual también enseñamos la prevención de abusos, 100%, y hay algo que me quedó aquí sonando y dije vamos a hablar de este tema súper importante y es esa sanación con la mamá, qué importante, tienes tanta razón, o sea, el feminismo también me ha ayudado a mí a verlo y puede que sin el feminismo me hubiera demorado mucho más, muchísimos años más, no solamente con mi mamá sino con mi abuela, mira que yo la otra vez decía que a mí mi abuelo, porque a mí me criaron mis abuelos, mi abuelo me crió como un hombre, entonces él me crió con que ella no lava losa, ella no tiende camas, o sea, como es eso de él, has escuchado la teoría de Madonna, horror complex, que cuando tienen una hija ya no la pueden ver en ninguno de esos dos, entonces la crían como un ser humano, vea, pues no lo había visto desde la perspectiva con las hijas, eso es lo que dice la teoría, después, o sea, escuché la teoría y después decía que el hombre cuando tiene a una hija ya no la puede ver en esas dos categorías, no la puede ver ni como la virgen, ni como la Madonna, ni como la work, ni como la esposa, ni como la... Sí, porque es que la Madonna es más que la esposa como la virgen, como una santa, entonces a la hija ya no la ve como una santa y tampoco la ve como una puta, la cría como una ser humana, eso a mí me explotó mucho la cabeza porque mi abuelo a mí me crió como una ser humana pero como un hombre porque es como mientras... La socialización más masculina. Mucha más masculina, sobre todo en ese ámbito, como que ya era súper normal que mi abuela era la que tenía que lavar, cocinar, hacer la comida, limpiar, todo, mientras que a mí no, pero cuando a mí ya me tocó, o sea, y no lo digo como que me tocó porque alguien me había obligado, sino que mi abuela se enfermó, entonces yo dije lo voy a hacer yo y cuando lo voy a hacer es cuando me puse en los zapatos de mi abuela y yo no había notado tantas cosas como los desplantes de mi abuelo, o sea, hay muchas cosas que mi abuelo le hacía que yo no me di cuenta hasta que me lo hizo a mí. Wow. Y para mí eso fue muy chocante porque en ese momento yo ya estaba teniendo bases de feminismo, entonces para mí fue como mi abuela vivió todo esto por tantos años y nunca nadie la pudo ayudar porque ella lo normalizó y a eso me refiero con el tema de las mamás, que ya lo hablarás mejor, pero también con el tema de ser amada de casa porque ella decidió ser amada de casa y hay unas cosas no tan chéveres de su decisión pero porque ella no tenía herramientas, o sea, no tenía una información que le dijera bueno, hablemos tú qué piensas de esas cosas y ya lo profundizamos más porque si no aquí nos extendemos. De ese perdón con tu mamá, o sea, qué fue lo que el feminismo hizo en ti para que tú dijeras estas cosas ahora la puedo entender mejor. Por ejemplo, mi mamá tuvo que vivir un contexto bastante complicado con su propia maternidad desde muy niña también tuvo que vivir cosas muy, muy, muy complejas con mi abuela yo no alcancé infortunadamente a conocer a mi abuela pero también tuvieron un contexto muy, muy parecido y de pronto hasta un poco más complicado por el texto socioeconómico en el que ellas se encontraban y pues eso fue lo que mi mamá aprendió y a ella llevar una crianza sola en donde le tocaba bueno, trabajar y criar al mismo tiempo y ser alma de casa al mismo tiempo eso fue bastante abrumador para ella y ella no decidió como, ah, pues yo voy a vivir esto simplemente pues fue algo que sucedió entonces pues ella no tiene la culpa de las diferentes circunstancias que le tocó pasar ella hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo y con lo que la sociedad le ofreció en ese momento porque antes no, yo creo que aún pero pues antes era un poco peor siempre se ha tenido como muy abandonadas a las mamás así la gente no lo cría como que ay, es que por ser mamá entonces le vamos a dar un beneficio de que es que es como las mujeres no deciden ser mamás por el beneficio de que les den plata porque pues si fuera así entonces cuántas no seríamos más quiero hacer un paréntesis acá eso que tú estás diciendo no solamente en la plata o beneficios X una vez yo estaba haciendo la fila para algo y yo estaba cargando a mi bebé y por estar cargando a mi bebé pues me pasaron de la fila o sea me pasaron de primeras prioritarios sí y alguien se quejó mucho no de la fila sino como que yo lo conté en redes sociales o algo así y alguien se quejó y dijo me parece injusto porque hay personas que cargan maletas pesadas y deberían tener la misma prioridad y es como estás comparando a un ser humano un ser humano con una maleta y es como eso que tú dijiste como si eres mamá no vayas al banco si eres mamá no te subas al transmilenio paga taxis no se soluciona la vida así eso me parece bueno muy chocante quería como hacer ese paréntesis porque es lo mismo que tú estabas diciendo como la gente que quiere ser mamá y las que decidimos ser mamá lo hacemos por otras convicciones no por beneficios en una fila o por una silla azul sí y entonces tú decías algo muy importante y es que tu mamá también fue amada de casa y mi abuela al igual también fue amada de casa y son decisiones que a veces en el feminismo se critica mucho yo también fui de esas que criticaba mucho debo confesarme aquí cuando yo entré en el feminismo yo creía que eso estaba mal o sea yo creía que el ser amada de casa no estaba bien pero porque todavía no tenía las herramientas y cuando yo hice un video hablando del tema como ay las mujeres no están para quedarse en la cocina yo hice un comentario así pues otras chicas del feminismo me criticaron duro y están en todo su derecho pero a uno le da más duro cuando son chicas del feminismo cuando lo critican porque uno está aprendiendo también o sea uno no nace aprendido hoy después de que soy mamá y que ya entendí muchas cosas porque he leído bla 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 el ser amada de casa no está mal y el quedarse en la cocina no está mal si es tu decisión más no si te obligaron a eso yo la vez pasada te mandé que siempre habíamos querido hablar del tema lo estábamos comentando ahorita un texto que escribieron en mamá feminista que era sobre que si en el pasado no se hubiera visto como menos las labores que hacíamos las mujeres en general porque pues no solamente el ser amada de casas si nos hubiera satanizado tanto todo lo que hacíamos las mujeres hasta parir porque es que hasta parir ha sido satanizado hoy en día no nos sentiríamos tan culpables con lo que queremos para nosotras ahí me traigo a la mesa el discurso el monólogo de la mamá en la película de Barbie otra vez Barbie es que fue increíble ese discurso es que ese monólogo diosas que lo hicieron de verdad porque es que es verdad todo lo que decidimos está mal para un nicho de gente y pues como dice esa frase por ahí como de siempre te van a criticar con lo que vas a hacer con las decisiones que vas a tomar así que hazlo independiente de lo que vayan a decir si tú te sientes cómoda con eso hazlo y en el fondo si de pronto a veces pasa como con el tema del aborto a veces no es que tú te sientas mal porque vas a abortar sino por como la sociedad te hace sentir por lo que vaya a decir tu familia por lo que vaya a decir el hospital en donde vas a abortar todo y a la última persona a la que tú te escuchas es a ti misma entonces porque está mal ser ama de casa porque está mal decidir querer criar a tus hijos e hijas porque está mal no querer hijos o sea es que no no es que esté mal o bien es tu decisión y es lo que tú quieres para tu vida entonces muchas veces vuelvo y repito lo que nos hace sentir mal es lo que pasa alrededor y no lo que está pasando contigo misma entonces si no se hubiera satanizado todas las cosas que hacemos como mujeres podríamos tener una mejor relación con lo que queremos para nuestras vidas no sentirnos culpables porque no queremos ser mamadas no sentirnos culpables porque sí queremos ser mamadas no sentirnos culpables porque queremos enamorarnos y casarnos con un hombre o sea es válida la crítica es válido el autocuestionamiento y el cuestionar los roles de género impuestos y todo eso pero a la final si es lo que queremos para nuestras vidas eso no está mal porque criar a un ser humano que es una base fundamental para la sociedad es una labor una labor muy honorable al igual que ir a estudiar a Harvard y tener tu maestría en Derecho es lo mismo es igual de valeroso porque estamos forjando nuevos seres humanos y así para que se siga moviendo la sociedad porque el día que se acaben los seres humanos pues se acaba la sociedad y ya a la final van a haber puros ancianitos que no van a poder sostener la economía el sistema de salud nada todo se va a caer entonces necesitamos seres humanos más sanos y para tener seres humanos más sanos necesitamos maternidades más sanas algo que me parece clave y por eso nosotros dentro del feminismo nosotres también seguimos hablando es que el quedarse como mamá de casa también es un trabajo y es el trabajo del cuidado el trabajo del hogar no remunerado es un trabajo no remunerado porque eso que tú hablabas de las culpas mucha gente muchas mujeres que se quedan en casa se sienten culpables porque no llevan el dinero a la casa pero tú estás trabajando y ahorrando mucho dinero porque estás ahorrando en niñera o en persona que vaya y limpie vaya y cocine en tiempo en tiempo ahorrando en tiempo quién es la persona que administra los gastos del mercado quién va y compra el mercado quién recoge a los niños o sea el trabajo de la dama de casa el trabajo de una mujer que se queda en casa es muy alto y se ve como es lo que te toca por no no llevar plata eso me parece tan doloroso es un discurso bastante violento revictimizante hasta infantiliza a las mujeres que lo decidieron de verdad y hay algo muy fuerte y es que las mujeres cuando deciden esto eso no se ve mucho o sea no se habla mucho y es que las mujeres que se quedan en casa lo decidieron y dejan a un lado muchos proyectos pero porque este es un nuevo proyecto lo cual está súper bien pero en el momento en que supongamos que el que lleva la plata le pasa algo o sea no estoy hablando como de muerte o algo así sino se queda sin trabajo o de pronto tiene una lesión y ya no puede continuar trabajando por un tiempo las mujeres que decidieron esto y que no tienen dinero propio ahí hay un desbalance tremendo en el hogar y de esto muy poco se habla que por eso también es clave que la mujer también tenga un dinero propio sí propio es que eso es muy clave y muy importante ¿cuál libro del cuarto propio? exacto exacto hay una frase que dice que hay una persona más explotada que el proletario y es la esposa del proletario entonces estas mujeres que deciden quedarse o por las circunstancias tienen que quedarse sosteniendo el hogar mientras el hombre trabaja en otras cosas no se educa ni a los hombres ni a las mujeres para compartir este dinero es como que el dinero que gana el hombre es solo el hombre no porque es que si el hombre si el hombre es el que provee el dinero entonces pues es el administrador en general pero pues no la mujer es la que permite que ese hombre también pueda ir a trabajar pueda descansar y pueda estar tranquilo de que tiene una comida en su casa de que sus hijos están tranquilos etcétera paréntesis también por esta razón que tú estás diciendo que el hombre es el que administra lastimosamente vemos en muchos hogares como el hombre dice como ay les voy a dar dos mil para el mercado y sobrevivan con esto y pues como es dueño y señor de su dinero puede gastarlo en lo que se le dé la gana entre esas por ejemplo si aquí les da dos mil para que sobrevivan tres, cuatro allá se está gastando diez mil en licor ejemplo o en lo que sea pero no es equilibrado no está siendo equilibrado y es un trabajo conjunto es un trabajo conjunto porque de hecho hace un tiempo leía que pues los trabajos de cuidados no remunerados en general los trabajos domésticos además sostenían una parte del PIB de los países bastante importante decir que este tipo de labores no aportan en lo económico absolutamente nada es una falacia bastante grande hay que empezar a hablar de estos temas para que haya una noción de que las mujeres que deciden o por las circunstancias tienen que quedarse en casa también reciban un una no un apoyo porque no es un apoyo es una remuneración por su labor exacto entonces es muy triste que no tengan un derecho a una pensión que no tengan su propio dinero su propia economía y es muy fácil decir como pues trabajen primero y ahí sí cásense y ahí sí es muy fácil decirlo pero pues a la hora del té es muy diferente y es lo que hablábamos de decir cosas sin ver los contextos exacto o que cuando ya te toca a ti ves como uy esto no era tan fácil como yo creía sí una vez alguna compañera una vez me dijo eso a mí que ahí fue cuando yo me sentí como un poquito mal y después entendí que no era mi culpa y pues que tampoco era culpa de ella haberlo dicho pero que a veces sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos siempre estamos en un constante aprendizaje y a veces podemos herir personas en ese aprendizaje y eso creo que me pasó ahí con ella con esta compañera me preguntó la edad de la que yo fui mamá lo que yo estudié bueno estábamos hablando de eso yo le dije la edad y ella me dijo uy no muy joven muy joven yo para lo que tú tenías que hacer estabas muy joven para tener una carrera y no sé qué y ser mamá y es como ¿por qué? porque ¿quién lo dice? tú la sociedad ¿quién lo dice? o sea si yo estoy bien con eso ¿por qué tú no estás bien con eso? porque es mi decisión yo lo decidí así entonces ¿qué es ser joven para tener un hijo? es que es verdad lo que dices de que ¿qué es ser joven para ser mamá o qué es ser joven para tomar algunas decisiones? porque lo podemos ver desde diferentes contextos por ejemplo si hablamos desde psicología se supondría que el cerebro termina de formarse como a los 21 sí como a los 25 años exacto de hecho y físicamente las mujeres las mujeres deberían tener hijos como desde los 20 hasta los 25 años de ahí en adelante ya empieza a ser embarazo de alto riesgo y así exacto incluso la biología es rara también porque la menstruación es como esa forma de decir ya estás lista para tener un bebé pero no significa que a los 11 años vayas a tener un bebé ¿cierto? y si hay mujeres que tuvieron un embarazo adolescente pues también digamos que esa fue su decisión al final aunque sabemos que es complejo digamos lo que tú has dicho como que no hay una experiencia amplia pero según cada persona también porque y cada cultura y cada cultura exacto esto también es un criterio hay que ver muchos criterios legales psicológicos biológicos y también el criterio personal obviamente no con esto no estamos justificando el embarazo adolescente y así porque pues claramente es una problemática y es una problemática porque no se habló todo lo que hemos hablado acá exacto educación sexual consentimiento tatatata porque eran es que por ejemplo mi mamá me tuvo a mí a los 20 y aunque es una edad buena se podríamos decirlo así ella no había vivido muchas cosas y eso también es fuerte para ella yo fui mamá a los 22 años en algunos aspectos de mi vida siento que aún también me faltaban vivir ciertas cosas pero siento que nunca se termina de vivir ciertas cosas nunca tienes 80 años y no has viajado ni en avión y nunca es tarde nunca es tarde sí o sea a los 40 años si quieres puedes meterte a estudiar una carrera o sea si lo quisieras realmente lo puedes hacer yo quiero aquí decir algo importante y yo siempre lo recalco mucho aunque tú seas mamá no dejas de ser mujer y me refiero a lo de mujer porque mira está bien que como mamás queramos hacerlo todo por ellos y nos dediquemos a ellos 100% pero eventualmente si se van a ir no es como que vayan a vivir con nosotros toda la vida que creo pero aún así si se van y eso no dejes de hacer muchas cosas digamos bueno tú vas viendo como allá están como más grandecitos como que ya puedo ver como se pueden cuidar y tú vas cosas no es para ti sí es importante no abandonarnos también no es fácil porque cuando tenemos nuestros nuestros crías es algo que puede ser común de enfocarnos solo en ellas pero es que es también si tuviéramos un círculo de apoyo en donde no nos abandonan porque es que solo va a pensar es que es normal es normal cuando tú ves esto del instinto materno ha sido ampliamente pues como descartado para quienes si quisimos tener una maternidad y lo decidimos yo siento que si lo desarrollamos si desarrollamos ese instinto materno hasta para cuando ellos están durmiendo y uno es como que está durmiendo también pero siente que uno está alerta todo el tiempo a mí se me desarrolló más el olfato el oído soy súper sensible ante todo sobre todo con los temas de mi hija este instinto materno a veces hace que como que nos olvidemos instinto materno hace que nos olvidemos que nosotras también somos mujeres que tenemos necesidades que tenemos necesidades sexuales que tenemos necesidades de hobby que queremos estudiar que queremos viajar que queremos sí entonces no solo nos pasa a nosotras sino que la sociedad y nuestros círculos cercanos es como ya es mamá ya se les olvida que pues somos amigas somos amantes somos mujeres en general entonces como que ya no te invitan a salir te invitan pero ay pero entonces tú dónde vas a dejar a tu hija pero son cosas que no le preguntan a los hombres y como que los hombres salen súper normal nadie les pregunta oye y tú dónde dejaste a tu hija ni desde el embarazo ni cuando nacen sus hijos e hijas nadie les pregunta cómo vas a hacer o se les olvida no a ellos no se les acaba en muchos momentos sus vidas o sea realmente ni se abandonan no es cierto ni se abandonan ellos mismos no se dejan de arreglar no se dejan de aplicar perfumes no y no significa ahorita nos van a escribir pues ustedes también háganlo ay pues si fuera así de fácil o sea nosotros lo hacemos claro pero no significa que desde el primer momento o sea yo salgo de parir y ya otra vez maquillaje porque hasta por eso las critican a las mujeres o sea que si se quieren arreglar para el parto está mal que si se van completamente desarregladas porque pues no hay que arreglar nada que si se van tal cual como como se levantaron entonces eso está mal todo está mal todo lo que decidamos como mujeres está mal todo lo que decidamos como madres está mal y cuando somos madres nos tienen la lupa más grande ahí y todo es culpa de las mamás por las cosas que hemos hecho las madres toda la vida las llega a ser una vez un hombre y mejor dicho se vuelve viral y pues si está muy bien como celebrar las paternidades responsables pero a veces como que entra esa disputa ahí me pasa esa disputa interna en el que me da rabia que le celebren a los hombres a los padres hacer las cosas que las mujeres hemos hecho toda la vida porque ahí estamos entendiendo que ellos no lo hacen siempre y como lo hacen siempre entonces le celebro cuando lo hacen y ahí justo está el punto que ya sabemos como ay sí sí eres mujer ya te vimos eso es algo tuyo pero lo que no es tuyo por ejemplo es si llegas a abandonar o si tú le llegas a decir al papá yo voy a cuidarlo los fines de semana es así de incoherente la sociedad sí ahí ya no entendemos si la sociedad quiere o no quiere que seamos madres porque no somos madres mal somos madres mal pero si somos madres entonces nos llegan a la yugular nos atacan a la yugular de que si quieres ser mujer si quieres ir salir a bailar si quieres ir a estudiar si quieres ir a trabajar está mal porque entonces tu hijo pero si te decides quedarte con tu hijo o hija criándolo educándolo ay no la mantenía entonces como todo lo que hacemos está mal pero sabes que quiero como dejar aquí también que esto me ha parecido súper clave y ayudaría muchísimo a las maternidades y es esa red de apoyo ese círculo de apoyo que tú dijiste creo que eso es lo más fundamental precisamente para que las mamás no se sientan solas no se sientan que no están haciendo las cosas bien no sientan que sus amigos las dejaron por ser mamás o que su vida se acabó por ser mamá porque en muchos momentos llegan esos pensamientos ¿y quién está ahí para decirte que no es verdad? sí que estás haciéndolo bien que no hay una fórmula perfecta para ser la mamá ideal que también tienes derecho a equivocarte que tú haces como ya lo he dicho muchas veces lo que puedes con las herramientas que tienes a la mano porque bueno sí es muy fácil a veces hablar de crianza respetuosa cuando de pronto tienes el privilegio no sé de quedarte en tu casa puedes trabajar desde tu casa y así pero digamos la mamá que le toca irse desde temprano madrugar no puede esperarse a que su hijo se calme a que cuente hasta 10 a que respiren juntos a que no a ella le toca de un grito levantarlo e irse y no somos quién también para criticar eso obviamente en un mundo idílico que hiciéramos que las infancias no pasaran por esas cosas pero ahí el problema no siempre son las madres el problema es la sociedad de la que vivimos el sistema el capitalismo voraz en el que vivimos en el que con todo se puede comercializar con todo se puede facturar es que justo eso iba a decir porque la crianza respetuosa es tratar con respeto a un niño no infantilizarlo tampoco sabemos que es un niño pero no tratarlo como yo soy el adulto y yo tengo la razón siempre y si usted no me quiere hacer caso tenga o sea es verdad pero el sistema también ha hecho que esas mamás que tienen que ir a trabajar es porque a las mamás aquí en Colombia por ejemplo les dan solo tres meses y hay muchas mamás que se van desde antes porque no hay forma de sostener el hogar o que en verdad tienen que ir a trabajar y que es algo imperativo pero aparte en la misma sociedad no nos ha enseñado herramientas de acompañamiento de herramientas de autocuidado y de cuidado colectivo y de cuidado colectivo exacto entonces esa mamá o sea estamos viendo un contexto así esa mamá que no tiene ninguna de esas herramientas y llega estresadísima de trabajar no tiene la misma paciencia que como tú lo dijiste una persona que si tenga esas herramientas o que trabaja desde la casa y tiene más paciencia que tenga un acompañamiento que tenga de pronto una red de apoyo con su familia con amistades sí o sea porque por esa brecha se nota bastante cuando las mujeres deciden ser madres pero también necesitan trabajar o quieren trabajar en el campo laboral por ejemplo una experiencia también personal y es que yo ya lo había leído y lo viví estuve trabajando en X lugar y una compañera estaban hablando como que no es que a las mamás del grupo les deberían dar ciertos beneficios para que puedan estar más tiempo con sus hijos y ella pero porque a la mayoría de madres les toca así les toca llegar a trabajar después a criar no sé qué y lo que más me pareció triste es que esa compañera era feminista y era como en serio estás diciendo eso cuando eres feminista vuelvo y repito es tu proceso estás aprendiendo en ese proceso puedes lastimar a otras personas decir cosas que no están bien pero pues en ese momento no lo pensabas pero pues por eso es necesario hablar de estos temas por eso la crítica es que si a todas las mujeres les toca así eso es una problemática y hay que hablarlo porque es que como estaba hablando ahorita estamos educando seres humanos cómo vamos a criar a seres humanos sanos si no están teniendo el acompañamiento que requieren las mujeres tienen todo el derecho de salir a trabajar y más si les tocó salir a trabajar de pronto hasta en cosas que ni siquiera querían porque su contexto su realidad las llevó a vivir esto pues ese acompañamiento colectivo y esta responsabilidad colectiva con las mujeres que están criando hijos e hijas es como de no es ningún beneficio porque es que esa mujer le está entregando un ciudadano al mundo que tristemente le va a ser útil al sistema en el que estamos viviendo y lo digo así de forma utilitarista porque pues es el mundo en el que vivimos la gente se le olvida que como yo estaba diciendo ahorita lo de los ancianitos a modo de chiste que en un futuro solo van a haber ancianitos y no van a poder sostener la economía el sistema de salud etcétera etcétera hablándolo en serio si es así entre más se baje la natalidad pues más problemas van a haber más adelante después porque estamos diciendo que porque no hay dinero para nada porque se está colapsando los hospitales porque no hay médicos porque no hay enfermeras etcétera enfermeros y demás y es porque faltan personas que estén cumpliendo todas estas necesidades si se nos olvida que las mujeres quienes somos las principales encargadas del cuidado de los niños y niñas merecen ciertas consideraciones para llevar su maternidad vuelvo y repito no es ningún beneficio no es ningún beneficio porque la misma sociedad se está beneficiando de lo que las mujeres estamos haciendo con las infancias y con estos futuros ciudadanos independiente de como pensemos de las posturas que tengamos es así porque es el sistema en el que nos tocó vivir y pues tenemos que aprender a sobrevivir totalmente quiero que cerremos este video con algo más bonito quiero que cerremos esto con decirles que igual nosotras decidimos ser mamás decidimos criar desde el amor desde el respeto desde el feminismo decidimos porque queríamos hacerlo y como tú lo dijiste aunque sí va a sonar utilitarista pero también queríamos tener hijos porque criar a mí se me hace una cosa muy bonita todas las cosas que dice todas las cosas que hace la forma de ser o sea la crianza también tiene cosas muy bonitas y también es revolucionario exacto o sea al final estamos criando seres humanos revolucionarios también pero la crianza es revolucionaria porque lo volvemos un acto político sí porque lo estamos haciendo tratando de no seguir ninguno de los patrones que a nosotras nos preceden y eso me parece súper bonito a mí me pareció muy linda una frase de una película en esta película dicen los niños siempre tendremos la esperanza de ser mejores personas es una esperanza también obviamente no por razones egoístas sino porque de verdad puede sonar muy rebuscado lo que sea como muy repetitivo pero los niños son una esperanza y un mundo mejor pero entonces para que esos niños crezcan de forma sana no solo necesitamos de sus padres y madres sino en general del cuidado colectivo y de toda la sociedad para que esto sea posible para que la sociedad empiece a sanar y haya una mejor relación con las maternidades con las infancias para que deje de ser tan violento para todos y todas en general salud hermano con agüita con agüita como debe ser pues bueno Anita hermosa muchísimas gracias por venir a este espacio para hablar sobre maternidad crianza y feminismo creo que dejimos cosas de verdad muy útiles que ojalá las personas que nos vean en casa se sientan acompañadas acompañadas acompañados y no sientan que están solas en este camino si en este proceso que no es fácil pero también es muy bonito porque la idea se trata de de dejar de romantizar la maternidad pero sin satanizarla tal cual muchas gracias bueno me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba la mona soy yo y a ti otra vez a ni cristal en todas ya saben hace cosplay emprendimiento síganla para que vean también sus opiniones que son muy bacanas y chao chaito chao que tengo que y chao chaito chao tenga lindos y tenga lindos días ay no y chao chaito chao tengan lindos días eh agárrate la falda agárrate la falda agárrate la falda y chao y chao